Besos Besos ¿Pero qué es eso? Esa poción de saliva y de bacterias que a todos nos ponen huesos Y besos Coraz y hueso El último que dirá de cuando fraga y va al colegio Por eso nena ya no te quiero besar Porque hay bacterias que tú me puedes pegar Y se me meten por dentro de mi interior Y poco a poco me roe en el corazón Y me revuelvo y me retuerzo y me relamo como un preso Y te persigo y te acorralo como si fueras un sabueso Por tus besos Por tus besos Besos ¿Pero qué es eso? Esa poción de moral que te motiva y que te anima a hacer besos Besos Coraz y hueso A más de uno le hace falta en vez de charlas y está en el congreso Por eso nena ya no te quiero besar Porque hay bacterias que tú me puedes pegar Y se me meten por dentro de mi interior Y poco a poco me roe en el corazón Y me revuelvo y me retorzo y me relamo como un preso Y te persigo y te acorralo como si fuera un sabueso Por tus besos 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 Gracias por ver el video